Nos encontramos en Aragosa, un pequeño municipio de la comarca de Sigüenza, en la que podemos encontrar esta impresionante cascada que nos han dejado las lluvias de los últimos días. Esta cascada es el resultado de la erosión que provoca el río Dulce a su paso por esta localidad. Y que, como ven, forma estas piscinas que en verano son uno de los atractivos más frecuentados por los visitantes. Si te adentras, podrás encontrar esta iglesia románica de San Roque, data del siglo XII. En ella se encuentran enterramientos visigodos del siglo VI y VII. No te vayas de este lugar sin mirar al frente, encontrarás esta gran pared donde anidan los buitres leonados. Y apunten esta nota, no olvidar los prismáticos. A unos 5 kilómetros de este pueblo se encuentra la zona conocida como el Caserío de los Heros, donde se imprimió el primer papel moneda que se utilizó en España. Aunque ahora lo que más se escucha es el agua. Porque en esta temporada solo residen 9 habitantes de la veintena que lo conforman. Y de casualidad nos topamos con uno de ellos. Nos encontramos con Antonia que nos va a explicar cómo vive en el confinamiento. Y además es propietaria de la Casa Rural Río Dulce, aquí en Aragosa. ¿Qué tal el confinamiento? Hola, pues bien, de momento ha estado todo bien. No ha habido problemas, son nueve personas y estamos todo aquí. Nos comenta que se entretienen mirando al propio paisaje. Pues nada, mirar el paisaje que es precioso. Eso es lo que se hace aquí, escuchar el agua del río, escuchar el silencio. Y solamente pues nada, pues estar aquí en el pueblo pues está muy bien. Además, ella es propietaria de una de las casas rurales de este pueblo. Y nos explica cómo ve el futuro de la hostelería por esta zona. Tendremos que ir poco a poco para ver cómo va. Pienso que ahora pues los españoles nos vamos a quedar más en España y vamos a ir más a los sitios que ofrece España más que fuera. Y bueno, pues tenemos que echarnos una mano unos a otros. Y poco a poco pues iremos entrando en el círculo de la economía. Aragosa, junto con Pelegrina y La Cabrera, son los únicos núcleos urbanos que se encuentran dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce. Que sabemos que dentro de muy poco podremos disfrutar todos.